¡Muy buenas, Ourense! Frío casi polar acecha nuestra ciudad y nosotros como de costumbre con los reportajes de más rabiosa actualidad, Ouren sana, dentro sumario que arranca de boca a boca. Fútbol solidario entre políticos y medios de comunicación cuyos fondos fueron para la Cruz Roja de Ourense. El mensaje de Navidad del rey Felipe VI gustó o disgustó. La cabalgata de los Reyes Magos hizo vibrar a los niños y niñas orensanos. Ahora nos vamos con Fútbol Sara para recaudar fondos a favor de la Cruz Roja Española de Ourense enfrentados medios de comunicación y políticos. ¿Quién estará más en forma? Políticos y medios de comunicación se hagan hoy un partido de fútbol no pabellando remedios para recaudar fondos para Cruz Vermella. Sube la mano y grita gol. Sube la mano y grita gol. Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente, la casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente. Sube la mano y grita gol. Sube la mano y grita gol. Como consellero de deporte, ¿qué te parece de este tipo de iniciativas? Bueno, como consellero de deporte, sea como ser humano, pienso que estas iniciativas son totalmente humanas. Y creo que en estos momentos debemos colaborar con aquellas personas más necesitadas, porque estamos, como me dicen, en época de vacas flacas, en época de crisis, y hay gente muy necesitada, entonces vamos a volcar con ellos. Tú eres el presidente del club orense baloncesto, pero hoy se te pones el fútbol. Bueno, algo del fútbol ya no es de ahora, creo que todo el mundo sabe que es una afición que teño, y en la que parezca mentira, baloncesto-fútbol es compatible. Entonces, o míster dos periodistas dice, me falta un, digo, vamos a hablar, luego. No, no pesate sus bases. Nada, 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 Manolo merece, además, o sea, que fenomenal. Oye, por dios, este ano no repetimos título, ¿eh? No repetimos título porque este año el equipo salió frío a la cancha, yo creo que se dedicaron a jugar otra cosa, salimos como el Real Madrid a jugarle al Consello, que el año pasado le ganamos fácilmente, y este año, pues, lo que pasaron las cosas, que se fían todos, hasta Jainer también se fió como portero, y nos llevaron, nos ganaron bien ganado, tiraron tres veces a puerta o cuatro, nos ganaron bien ganado. Está visiblemente enfadado, ¿eh? No, estoy visiblemente enfadado, no, con Jainer no, es buen amigo, y siempre responde, siempre responde a mi llamada, y yo estoy encantado, estoy encantado, y bueno, otro año será. Pero bueno, lo único que hicimos fue que es un torno solidario, recaudación para la roja, y eso es lo que nos interesa. A Concelleira de Mediamente también se sumó a esta causa. Porque hay que seguir muy orgullosa, apoyando a causa, como no puede ser de otro xeito, ¿no?, en estas épocas. Aquí, haciendo que se pueda, que no controlo casi nada, pero bueno, con mucha ilusión. ¿Deñe gusta o fútbol o qué? No soy así muy aficionada, pero bueno, a ver, facerá que se pueda. O chándal quedó hecho muy bien. Bueno, muchas gracias. Esperamos a ver cómo llega a su balón. Muchas gracias. Bueno, para ello, o que mellor que pueda. ¿Me apuestara que llevo a hacer este partido? Muy bien, parecedme muy bien. Además, amo souse que, cuando concello, somos millores con los periodistas. Ganadores, ¿no? Claro, 3-2. Íbamos, íbamos 3-1, baixamos un poco o ritmo para dar llorcios, porque bueno, xa se sabe. Os periodistas de fondo teñen pouco. Bueno, millor que collen a cámara, ¿no? Sí, a cámara, o bolígrafo, porque vamos. Bueno, por aquí, ¿cómo os parece este torneo? Muy bueno, muy bueno y contento porque, por lo menos, quemamos energía también, que eso es lo importante. Colaboramos con un poco a causa, pero bueno, ainda este ano no podemos derrotar a otro concedido. Eles hayan derrotados de principio, pero bueno, a verdad es que demostraron que teñen un poco más de fondo físico que nos. Bueno, pues la que ahora hay que entrenarse para la mano, ¿no? Porque tenemos todo un gano para preparar. A por todas, hasta que vemos en 2015 tiene que ser bueno. O se dais eso trase de legado e poso trase de deportista. O se hay que colaborar con unha idea importante que é axudar a Cruz de Esmeña para que a súa vez poida axudar a todos os necesitados en esta provincia. Por tanto, é un día especial no que todos temos que colaborar. ¿Y quen ganará? ¿Por qué en apostas? Vai ganar a Cruz de Esmeña e van a ganar os necesitados, creo que eso que é importante. Partido Solidario, que acabamos de vivir aquí no Pabellón dos Remedios, en favor da Cruz Roja, tú como bichos, ¿qué te parece esta iniciativa? Todavía queda, todavía queda, que veñen a divertirse todavía. Pues esta es genial, esta iniciativa. A verdad que iniciativas como estas veñen nos genial, sobre todo nestas circunstancias en las que nos encontramos, en la Rosa Provincia. Pues mira, gracias a ela conseguimos recaudar fondos para atender a esas necesidades máis básicas da población orenxana. Pues como recibos da luz, alquiler, comedores escolares, suministros, medicamentos, todas estas cousas para as que é necesario financiación, que son tan necesarias, tan básicas e que moitas familias por desgraza en orense, dadas as circunstancias, non teñen cobertas. Final do torneo donde ganó a Cruz Vermella, pero na cancha gañaron os blancos o xe equipo da Xunta de Galicia. ¡Gracias! 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 Si guapo eh! Pues no no vinn porque resulta que non estuve na' casa. Fun de viaje a coincendi u me de viaje En non escoito nada, ni as noticias... Estaba de viaje non no vi, non o podí ver Avustede dos que viu con atención a mensaje del rey do día de noite boa Si E quelle parece. ¿Qué foi que máis chamou a atención? A atención non me chanou nada Son os mentласes, casi siempre son os mismos Hai moitos anos que a mensaje do rey non recollía tanta audiencia ¿Qué tanta expectación de todos los españoles fue el tuyo caso? Pues la verdad es que no, porque no estamos en un muy buen momento para hablar de la Casa Real. En un momento en que parece que la familia y toda la Casa Real está siendo muy cuestionada y posiblemente a sus propias actuaciones fagan que a la ciudadanía estemos bastante cansados de ellos. Si vio el mensaje del rey hoy día de Noite Boa, ¿Fixerías que falou de crisis, de esperanza en la sociedad, de que tenemos que combatir un poco la corrupción en este país? ¿Qué pensas o respeto? Me parece muy bien, la corrupción hay que evitarla totalmente. Estamos ya en que ahora en manca rota, es un desastre. Cada día hay más chorizos aquí en este país. Teño a primera pregunta que me respondan as mulleres. ¿Vostedes a quem prefieren para o discurso de Navidad? ¿A Felipe VI o a Juan Carlos? ¿Quién campa máis? Sí, tanto monta, monta tanto. Calquera dordao, ¿no? Pero igual nos vamos un poco más por o pai, ¿no? Sí, prefieren o pai por aquí también. Sí, bueno, es verdad. Sí, votanos de menos. Sí, sí, porque estamos acostumbrados con él. Claro, sí. Oye, pero es acampar, acampar millor, o fillo que me da guapo, ¿no? Sí, acampar. A mí me gustaba muy tu pai y ahora el mozo. Hay que renovarse, filla. ¿Qué le parece a la mensaje Navidad en este año? Muy bonito. No sé si vostedes foi un dos que vivo mensas y navideña deste ano do recién estrenado Rey Felipe VI, ¿no? Sí, un poco. ¿Qué le pareció? Bien, me pareció bien. Sí, falau de corrupción. A súa irmá está involucrada en ese tema que le parece. Hay que darle tiempo al tiempo, tampoco se puede empujar a la gente. Yo creo que eso caerá de maduro. La verdad es que no me ha sido boito, entonces no puedo opinar. Si no me ha sido, no puedo opinar. El año parece un poco polémico, pues que él se pronuncia el respeto sobre esto, cuando a su familia hay algún involucrado. Bueno, en todas las familias siempre hay un gato negro, pero con eso no quiero decir que sean todos. Eso sí, lo sé, pero no sé más qué dicen, porque yo, como no son monárquico, pues no lo sigo. Yo teño curiosidad, eh, quiero conocer a súa opinión, porque no sé si vostedes vieron a mensas y navideña do Novo Rey, de España, pero bueno, falo algo de honestidade. ¿Creen que o millor a Casa Real está, pues, no dereito de falar de honestidade, de ejemplaridad, de esperanza? Hombre, creo que está en condición de falarlo, obviamente. Otra cosa que creamos o que digo que no, pero sí está en condición, lógicamente, y hay que darle o favor da presunción de inocencia, imagino, como as demás. ¿A vostedes qué le parece o discurso do rey Felipe VI na noite boa? Pues no no vi. ¿Tampouco? No, la verdad que no no vi. ¿No escoito nada o día seguinte en las noticias? ¿No no leo en el periódico? No vi nada. Gallega y Cordobés, ¿qué opinan por aquí del mensaje navideño del rey? ¿Del rey? Bueno, pues, la verdad que los pocos que he oído, porque aquí estábamos todos los días de fiesta, pues, me parece muy bien. ¿Sí, le pareció bien todo lo que dijo? Me pareció bien, lo que pasa es que no lo oí completo. Bueno, lo que habló así de la corrupción, de que hay que erradicarla, de que la esperanza en la sociedad con el trabajo, el tema de la crisis, todo esto, muy bonito, pero ¿qué les parece? Desde un palacio me parece muy bien todo eso, sin vivirlo, sin soportarlo, y lo de la corrupción es una lacra, pero que habría que cambiar a todos los políticos, habría que hacer un cambio, los partidos tenían que planteárselo, no sé qué pinta Javier Arenas todavía ahí, ni Celia Villalobos, que ya deberían de estar jubilados, y hay que dejar que las nuevas generaciones tomen la calle y ayudar a los empresarios a que inviertan y darles facilidades. Vamos a ver, yo vino después, ya el siguiente día. A mí una de las cosas que no me acabo de gustar, esa fue en un sitio donde he dado discurso. ¿Por qué? Porque un señor rey que nos quiere representar, a mí también me queda el discurso de los despachos donde trabaja. No me puede dar desde una salita a estar de su casa, aparentemente, sí. Y las cosas que me reivindican, esas son más vistas que te veo. O tema de la pobreza, o tema del trabajo, eso lo vemos en todo el mundo, no me dice nada nuevo. Tú estás muy cara de que he dicho ese mensaje del rey en Navidad. Sí, por supuesto. ¿Qué fue con muchísima atención? Que levaba barba, debería estar afeitado. Sobre todo que fue la mejor copa ahí. Con barba o señala, no despacho una sala de estar. Esperemos que la monarquía también contribuya a que esta situación se recompone de Carabano 2015. Y ahora les dejamos con unos momentos publicitarios. Volvemos enseguida.